Eh, están rostrando, blue, 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 blue Téreme la cámara de garaje, ¿no? Te miro cámara, te miro cámara Hay otro blue, pero no vayan a... Está rota, está rompía Jackal tiene que estar por cocina porque me han trackeado Jackal está aquí en escalera You are being tracked Guay, aquí Tira a pie ¿Has matado con eso? Sí, sí, garaje hay uno Venga, ahí también Los ángulos de este juego no tienen sentido Jackal, Jackal Me mata, 10 Se ha colado Se metió en motos, motos No en motos, Enrique Y en blue también, estoy jodido ¿Blue muerto? No, no, otro blue Otro blue No le tengo ángulo, no sé si se ha pasado Cuidado, Miguel Escalda Muerto el de blue Se ha dropeado Se ha dropeado, moto Se ha dropeado moto Moto Madre mía Unos rappel en pitch El que hace el mute ¿No es el smoke? Hay un spot aquí que solo me puede piquear desde la izquierda Baita O sea, ostia No lo veo visto Puta Buah, muerto el que cierra Me deronean, pero... Ostia, una abajo del garaje, tío Me viene de jugar con de rome Eh, no Esté hecho pero... Muerto, ¿ya abajo? Garaje, ya, detrás del scu A ver, chavales, que estoy solo Ah, aranje limpio No, en construcción Entrando, es nook No hay info Bueno, sí, que debe de estar por A La escala Eh, ventana de garaje, pero son Garaje, seguramente No A ver, no puedo hacerlo Xander, estoy mirando yo, Constru, eh Ah, mira Si quieres Se te va a ayudar a Miguel en garaje Dos selmas destruidos ¿Han dejado cámara de garaje y tira piña? ¿Alguien te está dronando? Vale, está dronando Mira, Perú, te ha salido bien el espandra Sí, no Me ha dejado tocado Está en la parte izquierda Cuidado con la piña A ver si Ten cuidado que a lo mejor lo necesitas para el bobo Cuidado con la piña, piña, piña Piña, piña ¿En serio o no? Y a Nangaraje, pues andala y también Vale, ayudo No está en taquilla No me abre ni la ventana, pues mira Chilo aquí Construya, Cal Sí, ventana de C3 también Pues tú ya, Cal, Miguel, cuidado Sí A la derecha Enrique Vale, bueno Drone a la derecha Itami Arriba de escaleras Garaje Uno abajo y otro arriba Catwalk 90 ¿De dónde arriba? Catwalk 90 justo Y el otro va a subir las escaleras en nada Vale, el Sedax ¿Dónde está el último? De corta, de pasarela Tienes defuser, hasta dentro Tenéis defuser, Enrique, en garaje Está en planta default Chill, chill Chill que no tiene defuser Están 30 segundos, Enrique Rojas, estoy con la mira No, no, no Está aquí, bueno, Enrique Rojas, Enrique No, ah, no Que roja, Líguez, roja En bicicleta, Miguel Que roja No es el último cal fue rojas Perú, entonces te rapa Vaya No, es que estoy Pues que me voy a tener que dar la vuelta al mundo No sé Miguel, necesitamos un pepo tuyo Pero esperamos Creo que estoy aquí puesto el caip en roja ¿Dónde lo necesitáis? Pues para quitar el caip Roto la parte derecha El izquierdo está Tiene que estar o abajo o por ahí Ah, no tiene nada Pues si no, abre aquí Espera, abre aquí, abre aquí No te reyes No jodas, a ti también Te va a comer tu clima El otro se sabe Te ha roto ¿What? ¿Cómo? Sí, se supide desde la capa No, me la puedo ver Te chiga de izquierda, tío Pues ya, putas El Capkan está por garage A mí me gusta llegar Cuando la mitad del equipo enemigo Ya está muerto Era la Libby Seguramente siga por ahí Qué rápido se ha roto esa pared No, pues ¿Dónde está? Cuidado 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 el suelo, Enrique Es C4 Arriba, tío Estaba arriba Puta rata Ha pasado justo cuando solté el drone Ahora estaba abajo Jeje, gracioso Puto calvo, es rico Y todavía sangra a los pobres Es que es eso Las escaleras están en pin 1 Bueno, es que al final Somos como los de Globo Y eso Que somos gente que no tenemos Ningún tipo de Amparo Ni de derechos laborales Ni nada Y al final Pues claro Hacen con nosotros Lo que nos hacen los cojones Lo que no entiendo Es como no hay Un sindicato de Twitch Ya, o sea Es que no lo entiendo Porque estas cosas No deberían de poder ser Tornadas Tienen reforzada la rotación Tienes un drone Tira un drone No, no tienes un drone No, no, está arriba Yo plantaba, tío ¿Cómo saben dónde estoy, tío? Pregunto, eh ¿Cómo saben dónde estoy? Oh, yeah Pues está complicado más Pero no te voy a negar ¿Miguel? No la veo, a ver Ya Dale, dale Dale Proyeando Una escalera también Vale Vale Pero están reforzando esto Gimnasio uno, eh Sí, sí, sí Tocado, gimnasio Es un dog, creo Hay una a mi izquierda A tratar el escudo, eh Cuidado Sí A ver, te digo La azó a pegar El chavo sigue, sigue Te va para la puerta de baño Izquierda de la puerta Está chalado Planta, planta No tengo No tengo Tengo aquí Izquierda, ¿no? Está flasheado Vaya flasheado No, estaba en la otra bomba Creo que no estaba Cegado Sí, sí, sí Se has lampado Mira, está en la otra bomba, tío Vamos a entrar A la Azul es uno Tirao ¿A dónde vas? Joder Me pilla con ese cuatro Ya, bajando ya Abajo, abajo Uno Un clutch ¿Qué cojones, tío? Yo creí que había moved Creí que me había muerto, tío Que habíamos perdido Tanto pago con la zami Buah, qué bueno No, salirte no te van a salir Porque estoy en garaje abierto En la parte de abajo Vale Te he quitado una garra, ¿eh? Es un matado, macho Ahí no, en bar Están trabajando ¿Están trabajando Es que soy yo? Sí, sí Están trabajando ¿Cómo vas, Capitán Soldier? Tal estás, tío Yo tiene el equipo de cinco Ajá Están los dos a tu derecha Vaya Vaya Tío, que solo ha ido un punto ¿Eh? Y sin bomb No, tío Le fallo al dos ¿Están rompiendo alambres de garaje? ¿Puede ser? Sí, sí, sí ¿Están arriba? No, me revientan, tío Joder Me pillan muy mala posición ¿Dónde está? La garaja tiene que ir alguien Dos en la derecha No, hombre, tío Por la suerte, tío Hay una ventana Garaje ya arriba El Madrid que está abriendo También abajo de garaje Top garage Garaje and bridge Coño Pues brecha Y el otro está así Para garaje Deberías Quizás jugar un poquito más agresivo Están viendo con un dron Buena, queda brecha ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? No, ¿dónde? Ahí, en el agujerillo El bridge detrás de bomba C4 Típica Oh, vete, vete, ratón Que le has puesto GG Hola Qué explicada Qué explicada Adiós 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 ¡Gracias!